Llegó la Navidad, pero esta no es una Navidad cualquiera, es una Navidad caótica, porque imagínense juntar al papá, al padrastro, al abuelo y al abuelo postizo, y esto es lo que veremos en Guerra de Papás 2, donde la batalla por ser el papá más cool comienza. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué significa para ti ser un papá? Siempre pensaba que era un papá más cool. Depende. Si puedo encontrar a alguien como un atleta, a alguien que realmente admiro y se encuentro a un poco más o menos, pero siempre somos un papá. Papá no son tan cool. Siempre es un poco aburrido. Siempre está siendo responsable para el punto de vista de disciplinar sus hijos y asegurarse de que se sienten bien, y asegurarse de que se sienten bien. Y se sienten bien lo que el idea de la idea de la vida es. Así que es difícil ser considerado a cool dad. No sé, tus hijos y tus grandchildrenes, cada uno de ellos te da una dimensión diferente a tu vida. Si te da una dimensión diferente a tu vida. O si te da una dimensión diferente a tu vida. Sí, sí. Sí, sí. Espero que cambien tu papel. Sí, sí. Tenemos una gran sorpresa. No más de vuelta y de vuelta. No estamos haciendo la vuelta y de vuelta. No. Solo dije eso. ¡Yay! 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 Guerra de Papás 2 es una película que nos vamos a divertir. Es una película para ver en estas fiestas y seguramente para hacernos pensar cuál es la Navidad más memorable que hemos tenido. Coderoso . Es la Navidad de la Navidad de O引 Cibertad de Mosque Hay cosas de esa naturaleza. Cuando me voy a ir a la cama, mi back hurts. Y los niños no pueden dormir durante la noche. Así que están en 3 o 4 de la mañana para abrir gifts. Pero, pero, just seeing their excitement y entusiasmo es probablemente la mejor parte de eso. Ya sabes, hay tantas cosas diferentes. Y es todo con los niños y cosas. Es un... 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 He va a surf en Costa Rica. Ya, voy a Costa Rica. Just want to find the perfect together Christmas tree. You don't think I can operate a chainsaw. Oh yeah! Cut like butter! Hey, isn't that a... Ah! Finger! Brad. Cut down the cell phone tower. I think Brad's dead again. Bueno amigos de película, es hora de irnos al cine, de ir a ver Guerra de Papás 2, de ponernos en tono navideño y de desearles una Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El año. All the light strands are connected! I'm going to ride it out! ADION! 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 miyorumge! ADION! ADION! ADION!